Estados Unidos suspendió la importación de limones argentinos tras una resolución del Ministerio de Agricultura de ese país. La medida que suspende por 60 días el ingreso de los limones a ese país fue dispuesta por el Servicio de Inspección Sanitaria estadounidense siguiendo una recomendación de la Casa Blanca. Recordemos que el nuevo presidente, Donald Trump, aseguró que buscará impulsar medidas proteccionistas en su economía. Esta medida representa un revés para la producción de cíticos argentinos que no podían ingresar a Estados Unidos desde 2001. El Ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle, aclaró que la restricción no es contra Argentina, ni contra los limones, y se mostró confiado en que el proceso de entrada de los cítricos argentinos a ese país seguirá su curso hacia la autorización definitiva. No esperábamos una cosa de este tipo, pero habrá que esperar. Se trata de una suspensión del orden de 60 días, no sabemos cuáles son las razones por las cuales se ha tomado esta medida. Ya nos deberán informar, me imagino que el gobierno norteamericano le informará a nuestro gobierno a través de los canales diplomáticos, ya sea la Embajada Argentina de Estados Unidos o la Cancillería Argentina. Directamente trabajando con el embajador Lustó y el agrededor agrícola José Molina en el seguimiento día a día de este trámite y creo que vamos a llegar a un buen final.